Me dio hombre. Luego se lo reviso cuando se quita el pupilente. Pásenlo al primer paciente. Sí, doctor. Oiga, doctor, son los señores piedra buena. Es la primera vez que vienen, ¿eh? Ojalá sea usted el piedra y la señora la buena. Pásenla, pásenla. Pásenla, por favor. Buenos días, doctor. Buenas las tenga, señora. Antes que nada, permíteme decirle que yo no creo en su mentada ideología. ¿Ir-ideología, señora? Pues era su tía, pero yo no creo en eso. Pero, mi vida, ¿cómo le dices eso al doctor? Ay, cállate, chayote mal picado. Pero, mi vida, ¿cómo me dices eso? Si bien sabes que a mí no me gustan las verduras. Pues por eso te lo digo, porque las odias. Bueno, señora, yo le aseguro a usted que la ideología es una cosa muy seria. Usted debe de confiar en mí y en ella. ¿Ah, sí? Pues no confío ni en usted ni en su progenitora, señor. Pero, mi vida, ¿cómo le dices así al galeno? Que te calles, chicharro parado. Está bien. Pásenle, chicharín. Y digo, señor, señor, señor del piedra, piedra, ¿verdad? A ver, vamos a demostrarle a su señora de que la ideología funciona. Le voy a enseñar a su señora en qué consiste la ideología. A mí no me enseñe nada, señor. Yo ya sé en qué consiste esa mafufada. Mi vida, ¿cómo le dices así al facultativo? Yo le digo como se me antoja. Nabo aplastado. Sí, saca. Nabo aplastado. Así se lo hará usted dejado al señor. Pero, doctor, ¿cómo se atreve a decirle así a mi mujer vieja verdulera? No, no le he dicho vieja verdulera, pero se lo voy a decir. Usted tiene ganas de decírselo, ¿verdad? Se le salió, se le salió. Está bien, está bien. Está bien, no me ha atrevido, pero le juro que se lo vuelvo a decir si le insulta. A ver, vamos a revisarlo, mi querido chilacayote echado a perder. Estás viendo Al Ritmo de la Risa. Hogar dulce hogar. Yo sé que estás nerviosa por tu estado, Xochitl. Sí, tú tienes la culpa. ¿Estará enojada, Xochitl? ¡Ah, no, 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 de eso nada, amiguito. De ninguna manera. ¿No ves que todo eso lo resiente el bebé? Tendrás que esperarte a que se alivie. Es que quiero algo especial ahora que estás de buenas. ¿Cómo si tú fueras algo especial? El próximo lunes, 9 de la noche. Clásico TV. Vecinas, compañeras, amigas y cómplices son... ¡Ajá! ¡Otra, tres! ¡Muchacas! ¡Oriol! ¡Hasta mucho, hija! ¡Ay, se va! ¡Tot, tot, tot, tot! ¡Fantasmas ahí! ¡Fantasmas! ¡Qué enojo! ¡Oh, departamento! Las Solteras del 2, miércoles, 6 de la tarde, Clásico TV. ¡Sabe mi pelota mugrosa! ¡Oye, Fincler! ¡Oye, cómo está mi pelota mugrosa! ¡Oye, mugrosa! ¡Digo, niña! ¡Niña! ¡No te preocupes, nina! ¡No llores! ¡No le hagas caso a ese niño! ¡Nosotros te vamos a comprar una pelota! Estas chicas cantan bien. ¡Tengo en la playa mi barquita de madera! ¡Imitan súper! Oye, ¿qué? ¿Tú me vas a dar mi abrazo de año nuevo? ¡No! Y además, son hermanas. Sus nombres, Pituca y Petaca. Pero no sale, no sale, no sale, no sale. ¡Uh, oh! ¡Qué ama tu primo! Chiquilladas. Lunes, 6 de la tarde, Clásico TV. ¡Híjole! La verdad, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Dice uno algo. ¿Cómo colaboran? ¿Cómo participan? Pues no dejen de reírse porque seguimos con la segunda parte del iridiólogo. ¡Adelante! Un momento, doctor Cete. A este no le dice usted chila, cayote. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Usted no se meta al cachopa mal sembrada. ¿Al cachopa yo? Mire, señor, yo soy una dama. Y de alcurnia. Y por si no me conoces, soy Azucena Lechuga de la Coyña y del Prado. De piedra buena, desgraciadamente, si me hace el favor. No, ya el favor se lo hizo este y mire cómo la dejaron. Parece que no le pasó nada. Se ve que no la sembraron bien, ¿verdad? Como el que le faltó barbechar, señor. Le faltó barbechar. Además, quiero usted decirle que se calle usted mientras estoy tratando de auscultar aquí al chícharo empuercado este, ¿eh? ¡Venga acá, caras, aconostle! ¡No, no, no! ¡Un momento, doctor! Yo le permito que me diga caras, aconostle, ¿eh? ¿Por qué no lo va a permitir? Porque me gusta más el nopal. Ah, sí, se le nota. Por corriente y baboso. Venga para acá. Guate silencio y déjeme revisarlo aquí delante. Aquí del... La papaya parada está, ¿eh? ¡Abre el ojo! ¡Ábralo! ¡Ay, yojón! ¡Qué bruto! Se le ve a usted el ojo como a sucio y podrido. Ah, no, perdón, perdón. Es una catea de mosca. Ahora sí, déjame verle. Déjame... ¡Dios! Esta niña debe estar en estado porque está muy gorda. ¡Ay, doctor! ¿Qué más le, doctor? Que al parecer este hombre, el cara de Abba este, está en estado de coma desde hace mucho. Con razón o reacción en la noche, doctor. ¿Dijo usted en estado de coma? En estado de coma, tacos, coma, caras, coma. ¡Mira nada más la panzota que se bota! ¡Ve usted esto! ¿Cómo es posible? Con una dieta, yo se lo bajo, señora. ¡Ay, con una dieta y en estado de coma! ¿Sabe qué? Usted como doctor es una papa. Ah, sí. Pues usted como esposa es una cebolla. Porque uno la ve y llora, señora. ¡Oiga, oiga! ¡No le diga a mi mujer cebolla! Está fea y boluda, pero no huele. ¿Pero a quién es que te hago llorar? Y ya no me defiendas, que elite mascado. No se deje, garbanzo machacado. ¡No se deje! ¡Dígale! ¿Qué le dijo? ¡Dígale algo a la vieja cara de ajo! ¡Ay, ¿a dónde dijo que me va? ¡Vieja cara de ajo! ¡Cara de ajo! ¡Váyase mucho al... ¡Que te vayas mucho al... ¡Qué quiere usted aquí! ¿Eh? Pues, pues, estoy viendo. ¿Qué clase de ensalada es esta? Estoy tratando de revisar aquí al ejote podrido este. ¡Ay, doctor! ¿Y usted viene y se mete? ¿Qué se cree que es? ¿El aceite, la sal para la ensalada o qué? No, no. ¿Por qué se mete espárrago sin chiste? ¡Ay, qué horror! ¡Mire, doctor! ¿Por qué nos interrumpe con malabonada? ¿Ah? ¡Conteste usted al alberjón este! ¡Ay, doctor! ¿Por qué nos interrumpe? Es que aquí afuera está su hijo. Que queda usted de llevarlo a la carnicería, doctor. Ah, pues hoy no. Porque estamos de vegetarianos. ¿Verdad, señora? Así es. Es que su hijo insiste en pasar. Dice que es urgente, doctor. Está bien, hágalo pasar. Total, ya se va aquí el aguacate magullado y la fresa saborada con caca de paloma. Oiga, no le digas así, fresa. ¿Con qué hijo? Con caca de paloma. Ah, mi sazonada. Prohibido y la fresa dice que trae popo. Pero es mi sazonada esposa. Sazonada esposa. No seas hipócrita. Orejas de chile poblano. No juegue, señora, no juegue. ¿Cómo le dice chile poblano? Yo lo veo más bien como chile mascabel. Y adiós, cara de papaya. Ajá, lo agarré. La papaya no es verdura, es fruta, señor. Está bien, pero ya se me acabaron las verduras y tengo ganas de seguir insultándola. Bruja verdulera, bruja cuerpo de chirimoya. Sí, adiós. Y déjeme decirle también que me cae usted bien gorda y no sé cómo usted, idiota, se deja que lo insulten con puras verdulerías. Y usted déjeme decirle que usted como médico es pura piña, señor. Sí, señor. Y además el único gusto que me queda antes de irme es saber que le dije todas sus verduras. ¿Ah, sí? Sí. Pues quiero que sepa... Permítame. ...pura saba, señora. Permítame. Permítame decirle que usted como doctor es muy mamey. ¿Ah, sí? Sí. Deme otra oportunidad de atenderlo para que vea que soy un buen médico. ¡Vamos! Pero cuando venga no plantes frutas... ¿Qué pasó, niño? Te manda a decir mi mamá que por no haberme llevado a la carnicería la cosa se te va a poner bien durazna. ¿Y qué haces aquella platanado que te está esperando allá abajo? Que le va a dar una vuelta la manzana al carro. Y si no estás ahí cuando ella regrese que te va a poner como camote. Déjenme, déjenme. Ya no quiero ni saber nada de frutas y de verduras por una temporada. Estoy llanto de estos pacientes, de este hijo, de esa mujer. Me voy, me voy con mi mango petacón. Y no quiero volver a ver a la guayaba de tu madre. Adiós. Vámonos, mango. Ahora resulta que el hijo de la guayaba soy yo. ¡Eres un hijo de la guayaba! ¡Eres un hijo de la guayaba! Estás viendo Al Ritmo de la Risa. Cuenta chistes con gracia. ¡Y que me sigue, Marisa! ¡Otra un poquito! ¡Otra un poquito! ¡Y en eso le falta ver pasar un ratón! Gana premios con habilidad. Y tomar las llaves de la moto que se encuentran dentro del huevo que cuelga sobre su cabeza. ¡Ya ganaste! ¡Y ríete! ¡Con ganas! A partir del 4 de octubre, 5.30 de la tarde, Clásico TV. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí la vida nos muestra muchas de sus facetas. Llora todo lo que quieras para que tu padre no se entere. ¡Me siento fracasado! No, Julián, no. Eso no, Julián. Te está costando trabajo adaptarte a tu jubilación. No sabes qué hacer. La telaraña, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, en Clásico TV. Así es la vida matrimonial. Solo es, ni siquiera está lleno. Para que no te empaches. Te cuques ser fuerte. No, pero ¿cómo puedes ser fuerte si no comes, mi tita? Ahí está. Ahí se funciona la comida, rápido. Todos a dieta. ¿Comiste chicharrón? No, no, no. Es la nueva pasta dental, sabor a chicharrón. No, no, no. Cosas de casados. Martes, 10.30 de la noche, Clásico TV. Deja que ellos te pongan de buenas. Si te portas mal, te sacan de la trompita. El colmo de un zapatero, tener una mujer suela. ¿No has? ¿Verdad? Era la primera alumna en la clase. Pues sí, pero usted tenía mejores maestros. ¿A mí me tocaron puras bestias? Muévete al ritmo de la risa. Jueves, 10 de la noche, Clásico TV. Y claro que en un programa que se llama Al ritmo de la risa, el mejor ingrediente es el humor, el chiste, para que se efectiva la risa. Ahora viene un comediante que este comediante adquirió una popularidad muy fuerte por un personaje acapulqueño. ¿Cómo se llamaba el personaje acapulqueño? El quinquín, el quinquín. No, pero ahí él usaba mucho oye Brody, Brody para acá, Brody para allá. Hay una anécdota del Brody que iba pasando una gordita muy simpática, una gordita muy simpática y se le pega, se le pega el quinquín, el Brody y le dice oye, oye, eh, heladito tres leches. Oye, sope con chorizo moronga y mantequilla. oye, helado de rompope con queso y con coco. Oye, tamalito oaxaqueño. Se voltea la gordita y dice, oiga, qué piropos tan originales. Dice, no son piropos, es lo que tienes que dejar de tragar para adelgazar. Benito Castro. Un número delicado con todo cariño y con todo respeto al sexo bello, a ellas. Las mujeres, las mujeres de la vida lo mejor. Son bonitas, son hermosas, lo mejor de la creación. Las hay sumisas, abnegadas y calladas. Por ahí hay algunas, por ahí hay que buscarlas, pero ahí hay también chismosas y fodocas de pilón. Hay abogadas, deportistas, diputadas, amas de casa y también las del talón. Una mujer es una diosa idolatrada de los artistas la fuente de inspiración. Pero se ponen como fielas enjauladas. Ay, si no las sacas o las dejas de plantón. Ay, las mujeres, las mujeres dan ternura, dan amor. Son razuales, delicadas como metales de flor. Por eso dicen que son el sexo débil. Ajá. De sexo débil no tienen. Yo he visto señoras embarazadas cargando pañalera, bebé mandado y correteando la colectiva. Yo creo que esto del sexo débil nada más les viene por aquel viejo refrán que dice que toda mujer tiene en su vida 15 minutos de debilidad. Con excepción de una prima que tengo que ya traía el minutero descompuesto desde chica. Ya sus primeros pasos fueron malos. Pero ella dice que entre más malos pasos da mejores zapatos susa. Si mi prima no es como las demás señoras que salen de compras, ella sale de ventas. Pero volviendo a lo del sexo débil, yo más bien creo que los del sexo débil somos los caballeros. Sobre todo los que ya rebasan los 50 años de edad. Ya batallan para todo hasta para pararse en la mañana, ¿verdad? Y en la tarde ¿pa' qué les digo? Y en la noche ya ni lo intentan. Y las señoras por la edad que tengan nunca pierden la jiribilla siempre traen cuerda. Órale güey, si quiero, ándale. Yo tengo una comadre en Nuevo Laredo que fácil ya rebasa los 50 años de edad y me platica mi compadre que de repente se mete a bañar y como que se le olvidó algo y sale en Cuernavaca para provocarlo. Y el viejo nomás se queda así. ¿De qué te ríes, baboso? Es que ya tienes canas. No son canas, son telarañas de que nunca lo usas infeliz. Las mujeres, las mujeres son lo mejor del hogar. La morrida son tan hermosas cuando quieren agradar. Ah, cuando quieren agradar, cuidado, que las invitas a algún evento social donde va a haber amigas de la infancia, primas que no ven hace mucho, una boda, unos 15 años, se pegan unas maquilladas, que salen de la recámara y se quedan los maridos de las de acá. ¡Qué obole! Esta no es la que yo me refino todas las noches. Al menos así nunca me toca. Y la verdad es que no, porque ya las agarraron o de regreso ya no es lo mismo. No, pues ya chillaron en la boda, ya se les corrió el rimel, ya valió el maquillaje. Pero hay unos esposos muy optimistas que les dicen llegando de la pachanga, date una retocadita, mamacita. Y ellas con ese afán que tienen de atendernos normalmente esas horas, ¡ay no, qué hueva! Apurate o me duermo. ¡Qué feo! ¿Por qué no les dura ese mismo afán de cuando eran nuestras novias que llegabas a verlas y estaban maquilladitas a todo lo que daban? ¿Por qué no se maquillan todos los días como el día de la boda? ¿Cuándo han visto una novia fea? Que pase por una iglesia y hay una boda y que la novia esté... No, ¿verdad? Aunque esté federal, la vieja, algo se hace en ese día. Que se hechizan. Se convierten de cuijas acapulqueñas en iguanas tropicales acá. Y es que es todas las amigas metidas en el cuarto de la novia con una tlapalería así, espérate, manita, quítate, pásame el blanco de España, órale. Sí, la rezanan y todavía de salida del cuarto de la novia con una brochota gruesa y sombra aquí. Ay, ¿ahí para qué? Para que se tenían más grandes. ¿Qué es eso? Engañándolo a uno desde el principio. ¿Por qué no se... ¿Por qué no se arreglan todas las noches como la noche de bodas? Esa noche que tienen tanto interés en despertar el interés. Esa noche lo que quieras neglillé, baby doll, otras acá más gruesas liguero y media negra. ¿Oye? ¿Dónde pasas así de la carnita así a la media? ¿Oye? Y el piratito ¡Ándelo! Pero se acaba la luna de miel y se acabó el glamour, se acabó el encanto. Ya se te aparecen en el cantón de pijamita de franel hasta acá arriba con gatitos y otras de pants con unos desgraciados pants matapaciones que se ponen. Se quedan los maridos viéndolas pues ¿qué vas a correr? ¿Ok? Y luego se los hinchan acá con doble nudo no se los bajas con nada aunque te cuelgues. Te cuelgas y lo más que consigues es dejárselos como pañal de tres miedas hasta que ya no pasa. Y luego hay otras. Viejo no tendrás unos calcitecitos de lana porque fíjate que se me enfrian mucho las patas en la noche y no exageran ¿eh? A la hora que te las arriman hasta duelen de lo frías que las tienen. Yo creo que es una de las sensaciones más desagradables que pueden haber en la vida. Ya te acurrucaste ya estás calientito aquí y de repente como si te aventaran dos desgraciadas mojarras congeladas en las manos y todavía se enojan ¡ay calientamelas tantito! Lo voy a calentar pero como judicial. Esos que aplauden ya se las enfriaron. Además peligrosísimo para aquellos que tengan la sana costumbre de dormir a raíz. no obstante andas rifando el pellejo ahí en una de esas si de por sí y luego con una enfriada de esas pues ya que te dejo ya te queda como clavel en botón. y luego y luego luego todavía dices tú bueno me espero a mañana en la mañana seguramente me va a ir a despedir a la puerta maquillada arreglada para que yo me lleve una grata impresión a la oficina como no ¿quiénes las ven arregladas durante el día? el cartero el lechero el carnicero todos los que terminan enero menos elero que paga todo a ti te van a despedir con su batita consentida todas tienen una batita consentida de tres puestas su abuelita su jefa y ellas y para que les digo sus chanclitas consentidas dobladas así para arriba como botín de pitufo y el talón aplastado y caminan con una destreza y no se les salen las chanclas hay unas que hasta se dan el lujo de tirarle un patín al perro y no se les sale con la punta del dedo gordo una mochina bueno y nosotros no cantamos mal las rancheras vamos a ser honestos pero una sí una cosa y les digo señoras con la salvedad de que por lo menos ustedes nos ven una vez al día arreglados cuando nos vamos a trabajar en la mañana pues vas acá prendido obviamente cuando regresas ya no es lo mismo y ahora con estos comerciales de un ron donde sale Lorenzo Lamas eso le ha venido esos comerciales le han venido a dar en la torre a la relación matrimonial te lo juro mira está la vieja viendo la tele la noche tú te estás encuerando aquí a un ladito de repente sale el güey este en la canoa comentario obligado de las señoras se deshacen la vieja y donde voltean y te descubren hacen ay yo me pregunto ¿será tanta la diferencia? estás tú con tus calzones aguados aguados arrugados de la friega de todo el día ligeramente mordiendo raya con su respectiva rajita de canela las patas blancas 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 como si te hubieras asoleado en la morgue flacas 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 así con las rodillas como cabeza de cabrito y tus calcetines con el elástico que ajustan para afuera te miran con tal desprecio que por dignidad te vas a encuerar al baño pero tengo un compadre que dijo a esta la motivo porque la motivo mi compadre de nuevo Laredo él sabía el viejo que cuando estrenaba botas la vieja se prendía posgué y se metió al baño y salió en calzones con las botas puestas y alegrandola como torero desde lejos mira bonita vieja que me notas ay no me estés fregando ahorita déjame ver aún te sigo amando dijo el viejo no se fijó bien no se dio cuenta fuera caretas naked completely naked pero con las botas puestas y salió mira bonita y ya sabrá mira bonita vieja que me notas que la traes para abajo como siempre es que te está señalando las botas que son nuevas pues cómprate sombrera a ver si apunta para arriba las mujeres de la vida lo mejor como gritan y alborotan pero que que sabrosas soy Estás viendo Al Ritmo de la Risa En la telaraña ¿Qué quieres que te prepare? Nada, desde que te da por leer, toda la casa está de cabeza ¿Para ti amenazar a una mujer es hablar? ¿Decirle que le vas a quitar a su hijo? En muy poco tiempo, ella va a tener un trabajo importante y muy bien pagado No me loquen a mi mujer ¿Por qué no la amarras a tu televisor para que haga tu partido de fútbol? Esto te va a crear un resentimiento contra tu marido Sí, sí va a pasar El próximo lunes, 7 de la noche, Clásico TV Eduardo y Enrique Son geniales Soy un muchacho muy enfermito Si me llevan la contra, me dan mal de zambito Ay, mano, no Ay, cómo no Son únicos Esfuérzate por ser feliz Aliviánate No te azotes Agarra tu patín Dos polivoces Martes y jueves, 7 de la noche, Clásico TV ¿Tus hijos están aburridos de comer siempre lo mismo? ¿No sabes qué preparar? Nuestros chefs tienen la solución Envía desde tu celular de recetas al 2-11-11 Y recibe todos los días los mejores consejos y recetas para preparar platillos con el mejor sazón Y muy sencillos De recetas al 2-11-11 Sorprende a tu familia Los jueves son sensacionales Disparos de alegría en La carabina de Ambrosio Carcajadas y carcajadas Al ritmo de la risa Bueno, con decirles que estaba tan gordita que cuando se caía de la cama, se caía de los dos lados Aquí se alivian el mal humor Hospital de la risa Yo traía un paciente, pero se me cayó, no sé dónde me cayó Después no buscas que me vayan saliendo del elevador Clásico TV Tiernas canciones Arque llegando al caminito Aquí Michu Aquí Michu Dibujos y sana diversión para los chiquitines de casa Sefi Gin Viernes, 5 de la tarde Clásico TV Están diciendo, después de estar escuchando a todos estos comediantes Gracias, gracias por su trabajo, por su talento Y están pidiendo que como inicie al principio con eso de la carta que le mandó el doctor a su novia enfermera Que si la recuerdo ¿Están de acuerdo en aguantarse la idea de que a ver si la recuerdo? Sí No, 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 está muy nada más aquí ¿Están de acuerdo? Sí Bueno, vengan dentro de 8 días que con mucho No, no, ahí va, ahí va Es una carta que le mandó el doctor a su novia que era enfermera Y esto lo decían los Tex-Mex Y decía Mi querida ampolleta Yo duro amándote siempre y no potasio dejar de penicilina en ti No me cloroformo con tu silencio Y si hemos de permanganato así No puedo criolina que tus amibas te sigan haciendo bromos Con antisépticos a quienes abraza mamelis en otros temporales Ni trato de plata, ni trato de cobre Ni trato de hacerte formol otra determinación Y por dioxógeno que no te mentolato Nada más de pensar en tus amígdalas Se me tritural da la pancetril Porque tienen el estomacurol muy negro vegetal Y dile a tu secretaria que no le diga nada a tu mamila Porque se dispepsia la noticia por la cicuta Y la gente se reolvina de mí cuando lo sepia Y si no llegas a ver mi suero ¿Quién sabe qué me argamás ese viejo antiséptico? Porque no quiero que sulfas tú Ni que sulfateas sol Mejor al me voy en Vaporú hasta el Japán Y no te verá amor más en toda mi vitamina Éter etílico, éter sulfúrico Y he terminado Tuyo está el termómetro, el doc Y está con nosotros El señor del aplauso Memo Ríos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias Soy Memo Dar, padre He venido para cumplir mi venganza La espera cansa Pero el que persevera, alcanza Además quiero decirles Que el abogado tranza Hacer el amor más de dos horas Cansa Y obviamente dos kilos de frijoles No los aguanta ninguna panza ¡Aplausos! Pero esta vez Esta vez Voy a ganar la batalla Voy a ganar la batalla Porque el imperio contraataca Me gusta la calaca También la machaca Pero más el chacachaca Siempre ando vestido de negro Por la sencilla razón De que no tengo sirviente en mi cantón En realidad el traje era blanco Pero pues nunca conoció el jabón Así que ya se imaginarán Cómo me repapalotea Esta cañón Con esta espada Oscilante Y zumbante Que compré Con melate En esas tiendas Que terminan en Ante Voy a terminar Con el monstruo de Chewbacca Y lo voy a dejar hecho Pedacitos de huesos Que voy a enterrar Abajo de una estaca Y para desenterrarlos Obviamente voy a tener que hablarle A mi comadre La paca Aplausos Porque la fuerza estará conmigo La fuerza estará contigo La fuerza estará con el mendigo Y mi vieja Con mi mejor amigo Bien, quiero decirles también Que a Obi-Wan Canobi Le voy a rajar el ombligo Y lo voy a dejar en el polo norte Sin chones y sin abrigo Para que se le congele Todo el lúmbago Y cante De dolor como canta Rigo No aplaudan Aplausos Porque la fuerza estará contigo Y contigo Y contigo Y la naranja se convierte en higo Y el sexo Después les digo Antes de irme quiero decirles Que a la princesa A la princesa Le voy a quitar la fresa La voy a hacer gruesa La voy a llevar A la galaxia De las depravadas Para que se haga Se haga muy gruesa Y cuando estemos en la pieza Le voy a dejar Que me toque todo Menos el chuchiluco De la cabeza Estás viendo Al ritmo de la risa En la hora más cuchicuchesca ¿De qué es la sopa del día? Es de lunes Así es Kinkín Kinkín, ¿los sesos están frescos? Fresquísimos, señorito Esos sesos hace 15 minutos Todavía pensaban, pues Ah, bueno, entonces yo quiero sesos ¿Qué tal están sus sesos? Bien, muy bien Lo dudo mucho Si estuvieran bien sus sesos No se supiera usted casado acá Con moncajete, pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La carabina de Ambrosio El próximo lunes 9.30 de la noche Clásico TV Lo que todos estos tienen de gorrones Lo tienen de graciosos Digo, digo De aquí estoy yo Animalote como tú Vaya Hasta que escuche una verdad A ustedes lo único que se les antoja es comer ¿Para sentirte otra cosa? Vino el dueño de la casa ¿Eh? Sí, y nos dio un día para pagar Los Beverly de Peralvillo Martes Cinco de la tarde Clásico TV Bueno Enrique Guzmán Ophelia Gilmaen Y José Galvez Más graciosos que nunca ¿A poco ustedes creen que mi papi Bartolo Es tarado? Por supuesto que no lo creemos Estamos seguros Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Empate Bartolo Me echaré Ya caíse la boca Qué lástima Qué lástima Qué lástima que se va el tiempo tan rápido Pero qué bueno que se va con buen humor Con risas Con aplausos Y la pasamos muy bien Esto de antemano Muchísimas gracias a los comediantes Que participaron Y ellos son Son Celedonio Núñez El señor Benito Castro Don Jorge Ortiz de Pinedo Y Memo Ríos Muy fuerte aplauso para todos ellos Gracias a ustedes aquí En el premier Muchísimas gracias Gracias a ustedes en sus casas Gracias en sus ciudades En sus pueblos En todos lados donde vean Al ritmo de la risa Y este programa Recuerden Los esperamos para que estén con nosotros Dentro de ocho días En el mismo canal Y a la misma hora Muy buenas tardes A ver Al ritmo de la risa ¡Gracias!